muy buena gente bienvenidos a un nuevo capítulo de subsistence el día de hoy estamos intentando raider bases vamos a buscar plumas de águila vamos a matar hunters y también les voy a mostrar algunos truquillos algunos tips para el juego para que ustedes puedan seguir avanzando si en sus propias partidas para que puedan ser los mejores en subsistence si no es que sea el mejor sino que solamente quiero enseñarles a que ustedes puedan ir en crecimiento más a medida que van agarrando más horas y pueden ir conociendo todos los secretos que esconde este juego si si te gusta subsistence recuerda que estoy en directo en twitter todas las tardes y que también si sos nuevo por acá te puedes suscribir acá a mi canal de youtube vamos al vídeo entonces del día de hoy viene por acá tú que tú que así se le puede así se le gusta y el algodón olvidate vamos a sacarle todo pero que se cae el desgraciado ahí está bien escuchando a tu directo y preparado qué haces pico todo bien acá estamos raideando ya de entrada la cama algodón algodón un par de papas 200 por el que dejó el huerto pero nunca se dejan los huerto afuera yo ya los avisé ahí estamos listo nos fuimos sabías que black hunter se hizo otra base más cerca de la de vos ayer ayer estuve molestando un poco así pico no no lo había visto la verdad vamos a poner este par de cositas por acá no la hizo de 0 0 la otra como estaba ahí seguía en pie claro sí sí pero o sea la movió igualmente a eso voy que la otra no está hizo una nueva pero la no usó la otra la otra es el deseado exactamente es un desgraciado es un desgraciado que querés que te diga yo no sé si hoy dios la gata perdón aquí estoy viendo la repetición de repente aparece un tiburón por la pantalla primero me voy a poner un cheque de onda porque está todo tan roto ¿cuándo pasó esto? no sé cuándo pasó eso y bueno de los seis años que cumple subsisten ahora el martes en diciembre se cumplen dos años de server latino con como hicimos como no sé fueron como ocho wipes que hicimos ya ¿qué pasó vecino? buenas tardes chat ¡fuera mi base! ¡fuera! ¿qué onda? ¿está todo en orden o se modificó algo? ¿qué dice oranista? ¿por qué en mi mapa no veo las construcciones? oranista te explico muy simple primero ¿vas a opciones? anda loculista ¿dónde es? no, que loculista configuración de gráfica donde dice distancia de renderizado tenés que tenerla sí o sí en muy alto ¿qué pasa? las PCs quizás si vos tenés una que no tiene placa de vídeo y ese tipo de cosas no te va, o sea, te va a pedir mucho el renderizado muy alto te consume mucha RAM entonces es por esa causa después cuando lo abrís podés ver todo si vos no lo tenés en muy alto, si lo ponés en alto no podés verla tiene que estar en muy alto sí o sí según el desarrollador el loot es de mejor calidad en modo normal de mejor calidad en normal si y en hardcore se supone que es mejor todavía ah, acá estoy viendo la base que dijiste vos de los ¿de Blackhunter? ah, o de los cazadores no, no, de los Hunter Hunter vamos a agarrar esto bueno, se extrañó el server, ¿eh? sí, la verdad que bueno, yo ya inicio porque usted me decía por qué streameaba Tom Classic era un juego que yo ya lo había jugado hace mucho y nunca lo había terminado y con hace mil dos juegos pero se puso muy complicado para streamearlo ¿sí? ¿por qué? muchos recursos de todos lados un quilombo ¿recurso en qué sentido? ¿el juego o el recurso de la PC? no, no, recurso de la máquina ¿te tira mucho en la PC? tira, tira bastante y me sentía medio abrumado igual entró un amigo ahí que yo ya conocí hace un montón y me tuvo una mano que lo jugó un montón de veces y lo sigue jugando dije, streameo este juego hasta que aparezca el subsistente otra vez claro pero no vi que tuvo tanta repercusión y digo, bueno, voy a seguir gastando aquí así que se me ocurrió volver a mis orígenes cuando empezamos a ir en modo single claro es su experiencia también tiene la mucha experiencia y hacer esas mega cosas de a poco como total no se pierde vas a hacerlo de a poquito exactamente si, lo que tiene el modo jugador es eso que no te pueden sacar nada o sea, tu progreso todas esas cosas no lo perdés salvo que seas un perejil y y pongas mal las cosas ¿no? y puso modo ataques porque hay gente que se crea una partida la guarda todo y después agarra y perdí la partida ¿por qué? porque cuando quise iniciar otra la sobrescribí sin querer y bueno yo estoy agarrando un puma ahora ¿por qué no lo veo en el mapa? porque estoy por las montañas pero no estás en la parte nevada ¿no te veo? no, ahora estoy bajando ahora te veo te acabo de bajar ey, ¿dónde va este? eh, ¿qué onda entonces? que la base completa la cambió, ¿no? o el blanco, ¿no? sí o sea, no es no es no es el mismo diseño pero mudarte por 20 metros no entiendo eso a ver no, volando no se puede esta pero se puede hacer bueno, vamos a matarlo vamos a matarlo vamos a matarlo sí, 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 se puede guarda, mira uff doble kill ¿doble? sí nos matamos entre los dos ah, pero este no tiene ventana para hacerlo exactamente, libercuarty oh, ya están los pesados de vuelta mirá ¿qué pasa? ¿quién puede ser? ¿te están dando ahí? sí, no me están pegando llevo las cosas no, 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 tranqui, tranqui, tranqui ya llevo ¿qué se metió adentro? ¿qué pasó acá? hijo de Dios se muere más soy yo, soy yo, soy yo no me maten, no me maten vamos a tratar de matar a este hijo de su madre guarda que vienen atrás los otros entonces, ¿nos vamos? vámonos, vámonos ¿y esto qué es? andalo ¿terminamos esto o qué hacemos? cubranme, cubranme un cachito cubre, piquín ¿qué toma? ¿qué? ¿qué me sacaste? ah, te pido lo otro ¿qué me sacaste? ¿la pistola me sacaste? yo no sí, me sacó la pistola, pico yo no agarré nada la saqué, pero está dale, no pasa nada no pasa nada fíjense que pueden aparecer los otros cubran, cubran romper a pelota no, esto no era a ver si hay de otro lado ahora que está la Claymore ahí ¿está por acá? ¿dónde era? entonces, por acá ¿está por acá? listo nos fuimos nos fuimos ¿querés una venda más? por los dos tengo, sí me dio una chaza y se cagamos vieron los chusmas no, me infecté solo por tomar agua la conciencia que boludo tengo un antibiótico encima igual turbina eólica había una turbinita que no teníamos, loco yo me había enfocado mucho en el PVP me olvidé de la base tal vez de la base sí sí, sí, sí me he olvidado de la base no la hice autosustentable y tengo pa' tirar pa' arriba para hacerla sustentable pero lo único que me faltaba era energía y más acá voy a hacer una cosa ¿de qué? ¿de la ropa? lo muestro yo acá en vivo mirá pongo a Crastery y lo corto sí no tengo un pantalón es verdad ha funcionado music no tengo más trapo a ver si le puedo mostrar acabo de dar cuenta que tengo un antídoto si querés te lo devuelvo no, no te preocupes escúchame las plumas yo no las uso las premium ¿las querés? ¿las plumas de qué? ¿de águila? no las premium de la de la vaca de la gallina ¿no las usás? no, para nada qué raro ¿para qué basa? para hacer flechas premium ¿y de qué te sirve? son más fuertes que las comunes lo voy a mostrar de ejemplo con esta remera ¿sí? yo ahí tengo una remera como ustedes pueden ver es la camisa ligera la que se fabrican acá normalmente bueno yo lo que voy a hacer es auto repararla ¿sí? esto es un bug que está en el juego yo ya se lo reporté a Core Game no lo corrigió así que podemos hacer uso de él mientras tanto porque en la reparación sale esto ¿ven? trapo 3 de trapo así que lo que vamos a hacer es muy sencillo le vamos a agarrar la camisa media le vamos a dar craftear cuando se está haciendo la cancelas y ta-tam está reparada así de simple ¿sí? y eso lo pueden hacer con cualquier ropa que se pueda mejorar a la siguiente camisa ligera camisa media pantalón ligero pantalón medio ¿sí? con esos tipos de ropa lo pueden hacer él darle un update la actualizas a una mejor y la cancelas para que se auto repare te devuelve los materiales y te repara la ropa ¿quién está afuera mi base? habla ahora o salgo y mato las motos sí, mal las motos te vuelven loco con el tema ese estoy buscando una gallina pico o sea lo estás poniendo a trabajar a pico una chicken una chicken por acá había una caja militar hace un rato no sé si la viste pico cuidado oh mirá acá hay otra caja militar si querés no tengo a ver para mi lado sí, sí, sí acá frente a tu base en mi base no me la toques frente a tu base acá donde estamos con pico mirá ok, ok pum volaba a la mierda ¿viste la base? no, no, no vi lo que dijo pico ¿qué dijo pico? contame porque estoy corriendo de los hunter ala, you suck ¿y eso tiro? yo fui, yo fui no ahí la vi, la vi, la vi ahora sí la vi no, se me muere la gallina se me muere la gallina se me muere tenés ahí un un bot me parece ya lo maté sobrevivió la gallina oh, se fue la gallina mirá ahí, mirá ahí ah, no, no, no el conejo no el conejo se muere muerte el conejo el conejo no sirve para nada ¿quién es Mario Novita? vamos a verlo primero primero la voy a ver ¿quién es Mario Novita? paz, ah, bueno, bueno, bueno paz, paz, dijo paz dijo paz, dijo paz si dice paz, está bien está looteando guarda atrás, atrás gente bien ¿no es pico ese? no es pico ese es pico pico, ¿tenés spam vos? decime si o no, agáchate si tenés spam no agáchate ¿sí? ¿qué? ¿que te va a matar? no, no seas así la venganza Mariano es un referente guarda guarda pico ¿por qué? la venganza pobrecito eh, iba a agarrar la caja nada más que desconfía de esta gente que diseño raro este mirá ¿qué es esto? me parece que es para bogear animales esto, ¿no? a ver, vamos a probarlo a ver vení, osito bueno parece que funciona uy bueno, lo maté pero me infectó la decantina hubo un por ahora sí no dice nada dijo que lo iba a mostrar en disco y no lo mostró más cuando minimizás la ventana creo que no, no, no cuando minimizás es una porquería no sé por qué es el único juego el único juego que me hace eso que cuando minimizás minimizás la ventana y cuando volvés en modo fullscreen te hace eso ¿qué haces? con... chata bueno yo no lo puedo creer ¿por qué le dejaste pasar a este individuo? ¿vos lo dejaste pasar? no, vos estabas hablando me dijiste ¿qué se yo? estaba ahí cerrá la puerta antes de que te maten ¿qué hicieron con mi escalera? ah, ¿viste? me pasó lo mismo a mí mmm eh, tiraron un os nooo la gallina se fue ¿cómo que se fue? ¿cómo se me fue la gallina? antes fue si no me jode más loco ya tengo que poner otra acá acá voy a poner una, dos, tres cuatro, cinco uh, tantas ventanas puse llené de ventanas este lugar ahí está ¿qué me tiró ahora? el lobo se subió a las cabezas y me pegó un mordisco final increíble y puede pasar, ¿eh? ¿la tiendas? pará que estoy ocupado soy un hombre muy ocupado ¿usted me pide que haga esas atenciones? no me voy bien no me tiró a mí que estoy con cosas encima tirale a él, tirale a él cállate de pie, tópico ¿qué no? ¿podés pegarle en movimiento? yo no quiero pegar quiero hablar ¿qué querés, qué? ya me espantaste ¿para qué le hablás, boludo? me cortaste la sorpresa no sé oh, yo quería traerlo por acá así los mataba los dos juntos se ve que es un comando que le puso Colgain para hacer algo él y se olvidó de sacarlo que lo puedan hacer los demás boté un segundo, ¿eh? así que es por eso que a veces hay bases que parece que no tienen BSU pero en realidad sí tienen no es por nada pero ¿qué? usted me escucha ahora, ¿no? sí fuerte y claro porque voy a estar muteando y desmuteando nunca dejé de escucharlo pero ¿no se puede ver el overclock en este juego? del Discord ¿el qué? el overclock es para verlo en pantalla ¿viste? que lo podés ver en pantalla en el juego el Discord abierto ah, podés decir la interfaz sí, sí, sí la interfaz me decís vos sí, estaría bueno eso no, de poderse se puede porque así sí si esté muteado no esté muteado en el juego no sé cómo es la onda pero o sea, yo sé que se puede poner interfaz desde Discord pero se pone eso yo lo desactivé porque a mí no me gusta al lado de la base Atlas ZEP son una mentira a ver, pará, pará me estás dejando mucha intriga con eso había escuchado eso también, ¿eh? o te podías esconder el bajo de una me estás dejando mucha intriga con eso vamos a probarlo gracias, pico ¿viste? ¿cómo se adquiere? gracias, pico ah, esta es la base de fantasma grande, pico alguien mata a Over seguro gracias, pico bueno, a ver tomá, te mereces esta arma vos seguro la tenés pero no tengo balas fijate si hay otro libercuerte explícame cómo es lo que vos decías tenés que llegar al fondo tirando suelo entre el acuático y el alambrado agregalo, agregalo y una zona roposa agregalo, agregalo acá donde está esta base? es sucio mirá, tirando está tirando de su base ah, esa roca que está ahí abajo? bueno, sí bajo ahí ¿qué hago cuando bajo ahí? ¿te podés coler por abajo de la roca? pero pará si yo bajo esto ahí ¿me muero? ¿o no? y subir y quedás atrapado dentro ¿adentro de la roca? te vas a morir ahogado si quedás adentro a ver, vamos a ver vamos vamos a probarlo a ver truco que me pasó libercuerte vamos a ver por acá jodime mirá ¿y hasta dónde ¿y hasta dónde se puede subir? ahora estoy adentro de la piedra pero no se ve como que estuviera adentro de la piedra ¿y acá me puedo meter adentro de la base? no ah, no, no ok, se muere sí, se muere porque no tengo oxígeno pero estoy adentro de la piedra no puedo salir de la piedra ¿no? no, no puedo salir de la piedra porque técnicamente como estoy adentro no, pero está rotísimo esto es por un error de textura tremendo error de textura no puede subir subir como si fuera ese hueca exactamente solamente por donde entraste puede salir claro sí, sí, sí no, pero está rotísimo eso mirá, bueno no lo conocía gracias por el dato Oliver Cuarty y bueno gente eso fue todo The Subsystem por este día espero que te haya gustado recordá por favor que si es así escribime abajo en los comentarios así sea para preguntarme algo así sea para una duda para una consulta respecto al juego respecto al servidor a lo que sea pregúntame dejame abajo en los comentarios que yo siempre estoy leyendo los comentarios de todos y les mando saludos a todos muchísimas gracias siempre por estar de otro lado también y gracias a todos los que se suscriben y están siguiendo la página de Twitch y nos veremos en el próximo directo entonces chao